Bienvenidos al episodio 134 de Cineteca Perdida. Mi nombre es Claudio Tapia y en esta ocasión estoy acompañado de Ángelo y Llanes. ¿Cómo estás, Ángelo? Bien, bien. ¿Y tú, Claudio? ¿Cómo estás? En honor a la verdad, estoy más o menos nomás. Hay que ser sinceros con la gente que nos sigue semanalmente. En estos momentos yo estoy con COVID, estoy con muchos síntomas y además estoy en una residencia sanitaria, así que estoy grabando desde acá. Probablemente podamos tener algún problema de sonido, nada que sea muy grave, pero desde ya ponemos ahí en aviso a la gente que nos escucha, pero le daremos hasta el final. Fuerza por el aguante, gracias por estar aquí con nosotros. Sí, hay que decir que Ángelo me ofreció no grabar, pero la verdad es que estaba muy aburrido acá, entonces necesito grabar para no morir de aburrimiento. Claro, y mantenerte cuerdo. Sí, además. Es importante. Sí. Bueno, esta semana estamos con una película muy especial del director Steven Spielberg llamada ET el Extraterrestre o su título original ET the Extraterrestrial, pero más conocida en todo el mundo como Etenoa, ¿cierto? Sí. Del año 1982. Y bueno, esta película la trajo Ángelo, así que Ángelo nos va a contar de qué se trata y nos lanzamos con la conversación. Dale, Ángelo. Bueno, E.T. o E.T., ¿cierto? Es sobre un pequeño ser de otro planeta que se queda abandonado en la Tierra cuando su nave, al emprender el regreso, se olvida de él. Está completamente solo este extraterrestre. Pero él será amigo de un niño que lo esconde en su casa. Y este pequeño niño, ¿cierto? Y sus hermanos intentan encontrar la forma de que este extraterrestre regrese a su planeta antes de que lo encuentren los científicos y también la policía. Entonces vemos cómo la amistad entre este niño, Elliot, y E.T. se desarrolla a lo largo de la película. Eso yo creo que es como a grandes rasgos, más que nada, de qué se trata E.T. Sí. Totalmente, totalmente. Te iba a preguntar por qué la trajiste, pero un poco me imagino que tenemos como la misma respuesta, simplemente situada en distintas épocas, porque yo soy mucho mayor que tú. Sí. Yo tengo como 15 años más que tú, pero me tica que de alguna manera esta película retumbó de formas parecidas en nosotros. Pero de todas maneras te pregunto, ¿por qué la trajiste? Sí, sí. Yo creo que estás dando con la respuesta. Es una película que me conecta completamente y directamente con mi infancia. La vi muchas, muchas veces cuando era niño. Hace tiempo que no la veía, que no la visitaba nuevamente. Y la traje justamente por eso, para revisitarla y recordar también. Y al hacerlo también me di cuenta de muchas de las características positivas que tiene dentro de la filmografía de Steven Spielberg. Y también confirmé, o pude entender más bien, por qué me gustaba de niño. Y es su protagonista también el que, su protagonista extraterrestre, digo, el que quizás se lleva como este peso. Es una película súper entrañable. Insisto, con esta conexión con la infancia, es bien nostálgica en ese sentido. Tanto ahora, en esta época contemporánea, como quizás en su tiempo de estreno. Siento que la nostalgia como concepto igual es como que la envuelve o está rodeada de ella. Entonces siento que es una película que al verla nuevamente me trae como un calor al corazón. Y eso me hizo sentir muy, muy bien. Me pasó lo mismo. Gráficamente, la película hace eso en nosotros. Como lo mismo que te, como que se te prende el pechito. Sí. ¿Cierto? Exacto. Bueno, esta era una película, por lo menos en mi caso, que yo vi mucho cuando chico, pero ya se había estrenado. Porque no soy, o sea, soy viejo, pero no tan viejo como... No sé, pues la película se estrenó y yo tenía como tres años, una cosa así. Claro. Entonces la vi un poquito más adulto que eso. Más adulto siempre siendo niño, obviamente. Y era una de mis películas favoritas, recuerdo. La pasaba viendo en la tele, obviamente, en ese tiempo. Y tenía un juguete de té yo. Fue uno de mis primeros juguetes probablemente junto con un Mazinger Z. Eran los dos juguetes que tenía. Y tenía un juguete de té que subía su cuellito y prendía su dedito. Pero lo único que hacía. Pero eran mis dos juguetes. No era muy de juguete cuando niño. Así que los recuerdo con mucho cariño esos dos juguetes. Y bueno, me gustaba mucho de té. La raja era como entrar a otro mundo maravilloso, ¿cachai? Era como algo que proponía muy maravilloso. Obviamente, en ese tiempo, cuando fui creciendo, no sé, aprendí a andar en bicicleta. En ese tiempo andar en bicicleta era lo más cool del mundo. Era como cuando salió Volver al Futuro y todos andaban sobre un skate por un tiempo. Sí. Ya, esto era como un poco lo mismo. Y bueno, es como un poco cuando se estrenó Stranger Things. Claro. La gente que no conocía ET, como que pasó un poco lo mismo. Bueno, de hecho, Stranger Things no existe sin ET, claramente. Absolutamente. Hay un montón de... No, de plagios, pero sí muchos tributos y... No, sí, sí hay plagios directamente. Referencias, no sé, inspiraciones. Sí. Hay uno de los niños, el que tiene esa cosita como de los dientes, como que no tiene dientes la primera temporada. Ajá. Es que no sé cómo se llama esa condición. Dustin. ¿Cómo? Dustin el personaje. Dustin. Tiene hasta los mismos colores del muchacho que usa como audífono en ET. Claro. Usa los mismos colores. Sí. Entonces, claro, te encuentro razón en eso, en que es una película como insuma nostalgia. Ahora, ¿nostalgia de qué? Porque ese es el punto. A lo mejor nosotros le aplicamos una nostalgia que quizás no tiene, y a lo mejor la nostalgia es nuestra. No estoy muy seguro de eso. Oh, sí, interesante. Porque no plantea como un pasado ideal ni nada por el estilo. Todo lo contrario en cuanto al contexto en que estaban los personajes. Como familiar. Claro, lo que sí plantea es como un contexto familiar distinto. Claro. Como que evoca al pasado. Que es precisamente la falta de este padre, que desde ahí se gatilla todo. De hecho, ET podría ser un reemplazo de ese padre o de esa figura paterna, en realidad. Claro. Aunque termina siendo un amigo como una especie de igual con Elliot. Pero podría ser, porque siempre está ahí el papá como penando todo el rato en la película. No sé si encontráis que eso sea así. Sí, no, totalmente. Aparece, ya sean diálogos, y no sé, como esto también del abandono. O sea, le ocurre a ET, le ocurre a Elliot también de alguna forma. Entonces, se logra entender cómo la conexión que tienen, como la conexión inmediata casi que tienen los dos. Porque los dos son como, están casi solos en el mundo. Claro. Si bien Elliot tiene a su familia, de alguna forma es el niño que no lo pesca, no sé. Entonces, está rondando como esta idea del abandono y del padre ausente también. Y tiene que ver también, yo creo que lo sabes, de cómo se gestó también la historia original de ET. Lo de Spielberg, ¿verdad? Que hace referencia al divorcio de los padres de Spielberg. Claro, es algo que le pegó súper duro a él. Claro. Entonces, se deja notar en la película totalmente. Y que además de Spielberg, de alguna manera, en esas películas quedó plasmado una historia que no era así con lo de sus padres. Porque él como que de alguna manera, tanto en esta como en Encuentro Cercano del Tercer Tipo, deja caer la culpa o la responsabilidad sobre su padre. Claro. Y bueno, después, Steven Spielberg con los años supo la verdad y en realidad era su madre la que gatilló todo lo que tenía que ver con el divorcio. Claro. Y ahí él como que de alguna manera se auto perdonó y se perdonó con la razón de este divorcio y se abuenó con su papá y con su mamá. Y hay una historia muy bonita esa, que al final los papás de Steven Spielberg terminan juntos igual. Pero ya después de haber pasado como todas estas vicisitudes. Como que prácticamente parece que hubiesen hecho esto a Dereba, que Steven Spielberg fuera quien es. Claro. Pero bueno, ese es el asunto de la biografía. O vieron las películas y fue la terapia que necesitaban y bueno, no sé. Claro, todo circula. Claro. Oye, sí, bueno, a mí me pareció, ahora la vi con un ojito como, no quiero decir como con un ojo crítico en realidad, pero sí la vi como con un ojo un poquito más técnico. Y qué reflejos que tiene Steven Spielberg, weón. Cada vez lo apoyo más al caballero ese. Yo antes era muy crítico a Steven Spielberg porque en realidad él es como muy sentimentaloide a rato. Pero después me empecé a dar cuenta que eso igual no es tan fácil de hacer, weón. No. No es tan sencillo generarlo en el cine, pero de manera hondera además. Claro. Con estilo, además con un estilo visual que tiene que es muy propio, es muy único, muy espontáneo de alguna manera, pese a que para muchas películas usa Storyboard. No en esta. En esta no usó Storyboard. Exacto. Fue como muy de estómago y se nota eso, bueno. De hecho hay una parte que es al principio, porque al principio vemos, cierto, a todos estos aliens como buscando samples, así como pruebas botánicas de... Porque eso es como lo que hacen en los planetas, ¿verdad? Claro. Se llevan como plantitas, flores y cosas. Sí. Y de repente estos alienígenas están buscando estas cosas, se ven como siete u ocho en pantalla y de repente se escucha un búho. No sé si te fijaste en eso. Sí, sí. Y se le prenden a todos los corazoncitos esos pechitos rojos que se les ponen y es como una señal de alerta que tienen. Y ahora me di cuenta por qué dejaron botado de Tepo. Claro. Porque se les prendió la señal de alerta con el equipo de Kiss, se llama, el personaje de Peter Coyote. Sí. Que anda como rondando en el lugar y tuvieron que subirse a la nave nomás e irse, pues si no ponían en peligro todo y por eso dejan a ET. Eso yo no lo recordaba. Cuando chico probablemente no me importaba. Claro. O no sabía cómo leerlo. Pero ahora lo entendí y por eso te digo así como que Steven Spielberg es muy inteligente como para ir dejando las pistas de qué elementos son los que te van a convenir saber en la película para que te sentríe y le dís rienda suelta al sentimentalismo que él quiere que tú le pongas atención. Sí, yo también pasé por alto seguramente ese detalle cuando leí cuando chico. Me acuerdo también haber visto, no sé si en algún documental o alguna entrevista a Spielberg, que comentaba que además, claro, como de esta historia del divorcio, qué sé yo, estaba la idea de qué pasaría si alguno de los extraterrestres que aparecían en encuentros cercanos se quedaba acá también en la Tierra. Claro. Entonces como que igual conectaba, trataba de conectar de alguna forma como con sus trabajos anteriores. Y estos detalles que mencioné como que les encontraba sentido porque me ayudaban a entender lo que iba a pasar después también. Claro. Por ejemplo, no sé, o sea, cuando ET estaba viendo la tele, estaba Gertie, ¿cierto? La hermana, la Drew Barrymore, la hermana de Elliot. Sí. Repitiendo como las palabras que aparecen en la tele, ET empieza a hacer lo mismo y después empieza a hablar. Sí. Entonces de alguna forma como que esas cosas están conectadas para también responder a ciertas preguntas que uno podría tener. Es como, no sé, ¿por qué ET puede hablar inglés? Como porque ese es el idioma que ocupa. Exacto. Y es como, ¿por qué vio esto? Y así con otras cosas más. Por ejemplo, bueno, es bastante conocida toda la secuencia cuando se elevan las bicicletas. Sí. Y eso también está justificado por acciones que tuvo antes. Claro. De hacer levitar las cosas, de levitar la bicicleta con Elliot solo. Sí. Entonces no se siente como de la nada, sino que te va poniendo pequeñas como piececitas que después tú vas armando nomás, de manera inconsciente quizás. Le da el sentido. Exacto. Le da el sentido. Sí, también me fijé en eso. Claro, quizás cuando es chico yo creía como, ah, ET tiene poderes y hace volar bicicleta. Y no, pues él lo demuestra antes. Pues es verdad, cuando muestra estos como planetas. Sí. Le muestra de dónde viene él y lo hace y bueno, y tú dices, ah, es como magia, es no sé, ¿cómo se llama eso? Telequinesis. Claro. Ya, es como telequinesis. Entonces, claro, después te hace mucho sentido. Y por cierto, esa era una de las partes, no sé si a ti te pasaba, pero a mí cuando chico, cuando vi por primera esa parte, no recuerdo mi reacción, pero recuerdo que era la weá que me quedó más grabada en la cabeza. Sí. Porque viene de la nada el asunto de que de repente agarran velocidad y vuelan. Claro. Y la música en ese momento es increíble. La música ha estado muy piola durante toda la película y de repente. Qué increíble, güey. Sí. Se me llegan a parar los pelos y se me pararon los pelos esta vez, siendo que, no sé, habían pasado como 20 años que no veía esta película. Y que en términos, no sé, así como de efectos visuales, quizás podría ser algo que te saca quizás ahora, pero está construida con una emoción como tan honesta. Y lo que mencionas de la música también le aporta demasiado. Siento que el trabajo acá de John Williams, así como aplausos para ese caballero también. Entonces hace que toda esa secuencia sea hermosa. Sí. Y bueno, quizás acá lo de John Williams no es tanto como, por ejemplo, en Tiburón. Claro. Pero es súper importante igual, porque él está en los momentos peak de la película. Ahí es donde aparece John Williams, así como con un traje de brillo para iluminar todo. Y por eso me gusta mucho, porque está en esos momentos importantes, pero no deja de estar, si esa es la cuestión. Claro. Está más piola nomás durante los otros momentos. Así que sí, también me gusta mucho. Oye, me fijé en algunas cositas esta vez que la vi, como por ejemplo de que Spielberg va mostrando muy de manera misteriosa al principio a E.T., tanto a nosotros como a los personajes mismos o al personaje de Elliot en este caso, que uno incluso te llega a dar un poco de miedo, igual que el personaje al principio. No sé si te pasó. Sí, totalmente. Y como que además es muy inteligente Steven Spielberg, de eso no hay duda, de que prácticamente todas las escenas de E.T. son a contraluz. Entonces su cara y sus movimientos no necesitan ser perfectos. Claro. Porque, bueno, hay que convenir, E.T. ni siquiera es como un animatronic, es como lo que había antes de un animatronic, que era como igual como un títere que le podían mover como musculatura y todo, pero habían como cinco o seis personas moviéndolo por detrás con distintas cosas. Ajá. Uno le movía los ojos, el otro le movía como los músculos del lado derecho y así. Entonces finalmente era un muñeco. Claro. Pero que se movía como algo mucho más real. Uno lo palpaba como más real. Es cuático eso, bueno. Lo encuentro muy cuático porque de verdad que si alguien hiciera E.T. ahora sin existir E.T. y lo hiciera con esos efectos, todo se reiría. Quedaría raro. Pero tú la veías ahora y veís cómo se mueve. Y tú decís, eso es E.T., ¿cachai? Claro. Ese es, es su esencia. De hecho, por eso me molestó mucho, no sé si la gente sabe, pero hay una versión del 20 aniversario de esta película en donde Steven Spielberg le hizo unos amononamientos, unos arreglos a la película misma. Sobre todo en algunos efectos especiales donde de alguna manera le arregla con CGI algunas expresiones a E.T. Sí. Y bueno, por muy bacanes que son las expresiones, odio esa versión. Para mí ese no es E.T. No. Es como cuando hacían al Yoda de Imperio Contra Ataca. Claro. Y después tú veías a este Yoda de la venganza del Sith y que se le movían hasta los pelos, todo, ¿cachai? Era un poco eso. Sí, es muy distinto. Sí, es muy distinto. E encuentro súper inteligente eso de Spielberg en su momento, de ir mostrando de a poquito a E.T. De hecho, lo va mostrando casi como de miembros, así como las manos, los pies, la silueta. Y después va mostrándolo un poco más, pero siempre con algún truco de luz. Claro. Como por ejemplo en la pieza, cuando él le va tirando estas cosas como chubis, que no sé cómo se llaman, pieces, algo así se llama la marca. Sí. Que recuerdo que M&M no quiso salir en este. Ah, sí. Sí, pues M&M se le pidió, si quería participar de la película, obviamente pagando el placement. Claro. Y los buenos dijeron, no, que no estaban ni ahí con salir una película sobre un mono, alguien y todo eso. Entonces se le pidió a la competencia lo mismo y decidieron que sí. Ponle que era chubis, es que no me acuerdo cómo se llama, se llama como pieces, algo con P se llama. El otro que era como muy parecido, parecido a los chubis. Y los tipos participaron y los buenos subieron en un 65% sus ventas. Durante no sé cuánto tiempo, si esta película se mantuvo mucho tiempo en cartelera. Era el tiempo en donde las películas se mantenían en cartelera en base a lo que vendían. Claro. Seguían teniendo fila, obviamente las seguían teniendo en cartelera. Bueno, esa parte, volviendo a esa parte cuando está recién conociéndolo, le está tirando como dulcecitos para llevarlo a la pieza. Sí. Es muy bacán porque primero Spielberg hace como un paneo siguiendo a Elliot y de repente E.T., que se supone que lo vamos a ver de cuerpo entero cuando la cámara vuelve, nos tapó. Exacto. Porque ya entró a la pieza, entonces se le ven las manos nomás. Claro. Y después, para no tener que... porque ellos empiezan a tener como este contacto, ¿verdad? De señas. Sí. Y ahí uno se da cuenta de que ellos van haciendo lo mismo y de que van sintiendo lo mismo, que ese es como el momento de conexión que tienen. Claro. Que como que de alguna manera sus almas se conectan. Ajá. Es muy bonito porque se les mueve una lámpara, al igual que en Psycho, que tuvimos hace un par de capítulos. Claro. Cuando la hermana de Marion Crane le pega con la mano a la lámpara y se empieza a mover todo y todo se ve mucho más turbulento. Sí. Acá es lo mismo, pero va a generar otro efecto. Claro. Y además hay una lámpara caída al lado, entonces tú ves a E.T. con la mitad iluminada, más o menos iluminada, no es tan iluminada, y la otra mitad a veces iluminada y a veces no. A veces iluminada y a veces no, y está así todo el rato. Claro. Bamboleando la ampolleta. Y además eso, cuando ellos empiezan como a tener sueño, le da como esta cosa como de este simbolismo como de hipnosis entre ambos. Sí, es bacán esa parte, sí. Exquisitamente bien hecha, bueno. Sí, me gustó mucho cómo fue construyendo como esa, la conexión que tenían entre ambos. Sí. Porque además te prepara como para ya el tercer acto, ya cuando se va acercando al final, y ves como lo que implica lo que ocurre cuando están en esta especie de cuarentena. Porque ya entienden la conexión que tienen los dos. Claro. Entonces el peligro o lo que está como en juego es mucho más evidente y es emocionalmente mucho más fuerte también. Claro. Entonces me gusta mucho cómo lo va construyendo. Y esto que mencionas también como de cómo va mostrándote y lo que va generando, estoy completamente de acuerdo. Siento que este miedo que produce al principio como misterio porque no sabemos quién es o qué es tal como Elliot, pero luego ya estamos con él y lo queremos como amigo también. Y no sé, es como bacán eso. Cómo va siendo el simil con Elliot y también con el público, en este caso nosotros. Es muy bonito cómo lo va construyendo. Estaba leyendo también que fue rodada casi en orden cronológico para causar ese efecto en los niños. Y también te quería preguntar sobre eso. ¿Qué te parecieron los personajes niños? Drew Barrymore, el personaje de Elliot, no sé. Porque a veces podría sacarte un poco, pero creo que estas decisiones de que casi creyeran que era real le aportó demasiado. Y yo les creía todo lo que me decían estos niños. No sé qué te pasó a ti con eso. Perdón mi francés, pero sí, eso es palpico. Cómo se creen esos cabros chicos y cómo... Es que eso te ayuda, po. Claro. Te ayuda de alguna manera a creer que el personaje es real. Sí. Yo le compré al personaje de ET en esta pasada. Ajá. Bueno, debo decir que la vi dos veces porque me equivoqué y vi la versión aniversario y no me di cuenta hasta que casi estaba llegando al final. Claro. Y puta, bueno, tiré un poco de espuma por la boca y después me puse a ver la normal. Así que igual como que la tengo bien fresca. Y sí, le compré de nuevo a ET. Para mí ET es un personaje vivo y yo creo que ellos que estaban ahí con esa cosa al frente, yo creo que se la compraron aparte siendo niño. Sobre todo Drew Barrymore. De hecho, Drew Barrymore creo que dice que ella creía que era real sabiendo que era mentira. Claro. Era una combinación de creencias muy raras. Sí. Y además que trataban de que esto, quienes controlaban este muñeco que tú mencionabas, trataron de esconderlo también justamente para crear esta ilusión de que era real. Claro, armaron como unas canaletas. Claro. Para que no estuvieran ahí manejándolo y estuvieran, no sé, abajo o a la pieza al lado. Entonces no veían a quienes manejaban al muñeco de alguna manera. Sí. Así que sí, a mí me parece con mucho sentido eso que tú dices, de que los niños que me parece que se lo crean real, puta, hacen que yo crea que es real. Sí. Y yo creo que a todos los espectadores les pasa un poco lo mismo, Boban. Y bueno, y el casting creo que es increíble en esta película. Totalmente. No hay nadie que esté mal en su papel. Así, absolutamente nadie. Oye, te quiero hacer una pregunta porque yo quedé metido con algo. Ya. Y no sé si tú tenías alguna opinión al respecto o alguna teoría. Ya. Hay una imagen que no entendí. No es que Spielberg la haya dotado de un solo significado y que yo no entendí. Sino que de alguna manera puede significar muchas cosas. Pero yo simplemente sentí que no la entendí nomás. Que es cuando ellos están discutiendo en la mesa. Elliot dice lo del papá en México con otra mujer. Sí. Su mamá se siente muy mal. Bla, bla, bla. Se empiezan a parar de la mesa. A Elliot lo reta el hermano mayor. Elliot pesca el plato. Se va a la cocina. Echa el plato al lavaplato y empieza a mirar por la ventana mientras da el agua caliente. ¿Verdad? Sí, sí. Y él se empieza a llenar de vapor. Sí. Y si no me equivoco, no recuerdo bien si es un dolly in o un dolly out. Creo que es un dolly out. Sí, me parece. La cámara empieza a hacer un movimiento dolly out y él se llena de vapor. Como que de repente dije, no sé, será como quizás Elliot está mirando por la ventana y todo lo que vemos después es un sueño de Elliot. Es una, así como una ensoñación. Como soñar despierto. Ya. De que quizá él quiere creer de que lo que está allá afuera es un extraterrestre y termina siendo su mejor amigo. Me pasé el medio rollo, weón. Porque de verdad que esa imagen seguía viendo la película y me seguía repitiendo la imagen en la cabeza. Entonces no sé qué onda, weón. O quizás, no sé, le pareció choro nomás a Spielberg. O Spielberg desde como los 20 años decía, ¿sabes qué? Quiero hacer este tipo de imágenes, pero no sé en qué película. Ah, la voy a meter acá. No sé, weón. Sí. ¿Qué pensáis tú? Cuando vi esa secuencia la encontré demasiado linda. Me gustó mucho y también me quedó dando vuelta. Como algo que quizá no recordaba como una escena como fotográfica significativa de la película. Antiguamente me quedaba con otras imágenes. Y ahora esta me llamó también mucho la atención. Quizás no me fui en bola como con esta teoría, que la encuentro reinteresante. Porque de alguna forma como que es escapar también como esta realidad. Pero la interpreté como lo interno quizás de Elliot, como sus emociones que casi lo están como ahogando. Puede ser. Porque es como no me creen, mi papá no está. Y bueno, la pelea como reciente que tuvieron. Entonces, no sé, lo sentí como ahogándose en esta especie de vapor. Por ahí va mi interpretación, pero también queda abierta porque no sé cuál es la real intención que tenía con esa decisión. Pero reinteresante de todas formas. Entonces quedamos igual. Sí, sí. Sí, bueno, si alguno o alguna de los que nos escuchan tiene alguna teoría al respecto, por favor háganosla saber porque estamos súper metidos. Sí. Sabemos qué significa algo esa parte, pero no sabemos qué significa. O como dices tú, puede ser que una decisión muy aleatoria, pero no creo. Siento que igual está todo bien puesto como para que sea porque sí. Claro, siento que Spielberg no es aleatorio. Entonces, por eso me entra la duda. Claro. No sabremos entonces la respuesta ahora. Tendremos que... No, no, pero algún día llegará. Sí, totalmente. Oye, bueno, también me gusta una cosita, una pequeña cosita visual que tiene, que es cuando él está como esperando afuera en la cabaña. Sí. A que se manifieste de nuevo hasta... Yo le digo cabaña, pero es como un cuarto de cachureos que tienen en su casa. Claro, una cosa ha sido como un cobertizo, no sé. Claro, que ni siquiera tiene como paredes completas, tiene como maderos atravesados. Claro. Lo que es muy conveniente para lo visual. ¿Por qué? Porque cuando Spielberg se enfoca en Elliot, a Elliot se le ilumina solamente la mirada. Claro. No todo el rostro. Sí. Y eso es muy como, no sé, como el cine de los 50. Ajá. Cuando estas divas se ponían a hablar o un poco como lo que hace belleza americana. Sí. Con un poco más de, obviamente, de efecto más moderno. Pero me encuentro bacán esa parte, güey. Me encuentro bacán que se centre en eso. Claro. Y haciéndolo de esa forma, ¿cachai? Como con esa justificación. Eso me gustó mucho. Y lo otro que me gusta mucho también, que encuentro como muy divertido, que es cuando los otros dos niños conocen a Etepo, güey. Sí. Que queda la cagá, güey. Un caos tremendo, la güey. Y la mamá entra y dice, esto no es una habitación, esto es un accidente. Claro. Eso también como que no lo entendí. ¿Qué güey es Spielberg hablando como en código? No caché esa parte, güey. Sabés que también llamó la atención esa reacción de la mamá. Pero no sé, la sentí como cuando Elliot finge que está enfermo, también la sentí como muy, no sé, como con las consecuencias quizás, como de su misma situación, como de divorcio, me estoy haciendo cargo de los niños, no sé, como de un poco ida. Sí. No sé, como que no estaba completamente presente en lo que estaba ocurriendo. Claro. Me fui por ahí, pero me llamó también la atención como esa reacción que tuvo. Puede estar la respuesta quizás en una entrevista que dio Spielberg, en donde él dice que la mamá, bueno, hay que explicar una cosa visual que tiene la película, que extrañamente, bueno, ahora me di mucho más cuenta, está filmada desde una altura de niños. Claro. Por eso los personajes que son adultos se les ve solamente casi siempre, la pura cintura, hasta el pecho nomás. De ahí para abajo se les ve. Es como, habían unas caricaturas, creo que son las Tex Avery, algo así, en las cuales se inspiró Spielberg para hacer esto, que los adultos no se ven simplemente. Se ven los personajes que queremos ver, y en este caso son los niños los importantes. Claro. Pero si tú te das cuenta, en la película la mamá se ve siempre. Sí. Entonces creo que a Spielberg le preguntaron por qué la mamá sí se ve completa siendo que es un adulto. Y él dice porque la mamá está tan confundida, tan perdida, que es un niño más dentro de la película. Es una niña más. Ahora, no sé si está metiendo el chamullo y simplemente ahí se dio cuenta como, oh, chucha, si se me pasó la mamá, ¿cachai? Tengo que inventar algo. Rápido. O si de verdad, él siempre lo quiso hacer así. Quiero creerlo segundo, ¿cachai? Como que siempre quiso hacerlo así. Y puta, si así va a campo, güey. La hizo. Sí. Y se ajusta súper bien, se molda súper bien como al todo. Exacto. Quiero creer en esa segunda opción también porque como que todo va sumando a la película, todos estos detalles que hemos ido comentando suman como al resultado total. Entonces yo creo que son decisiones conscientes. Me cuesta creer que no, siendo que otras sí lo son. ¿Entiendes? Sí. Oye, volviendo un poquito atrás respecto a lo que me preguntáis de los niños, quizás lo único que me molesta ahora de grande, obvio, es la hueá de los gritos, güey. Tanto grito todo el rato. Que es una cuestión que a Spielberg le pasa. Y sé que él tiene razón, que yo estoy equivocado. Los niños son así, güey. No sé, recuerdo cuando se le criticó mucho lo de Dakota Fanning. ¿Recordáis? En La guerra de los mundos. Claro. De que la cabra chica pasaba gritando todo el rato y ya era un momento que era molesto, güey. Sí. Acá es un poco lo mismo, pero no es que... No, en realidad sí gritan los cabros chicos. Elliot pasa gritando todo el rato, güey. Sí. En realidad casi todos los cabros chicos pasan gritando todo el rato. Pero, insisto, es un problema mío. No de la película ni de Spielberg, ni menos de los niños. Quizás hay que tener un poquito más de tolerancia con la película cuando uno la ve un poco más grande. Claro. Pero está bien, pues, güey. Y hay unos momentos muy chistosos donde terminan gritando, como el que te decía, cuando se conocen los otros dos hermanos con ET, que uno se conoce como voluntariamente sin creer lo que le van a mostrar. Ajá. Y la otra lo conoce accidentalmente. Claro. Sin saber con lo que se iba a encontrar tampoco. Y ahí los gritos son muy divertidos, debo decir. Sí, son muy divertidos. Y a propósito de lo divertido, también quería comentar como estos momentos de comedia que tiene la película. Que claro, yo los recordaba, pero es una comedia súper como apropiada para la película. Sí. Pero también como bien puesta, como que nunca se va hacia el otro lado. Y son momentos bien particulares. Cuando es Halloween y tienen que disfrazar, cierto, a ET como si fuera la hermana de Fantasma. Y se encuentra con Yoda. Es muy gracioso. Y los ojitos que tienen las sábanas son como muy separados. Es como cualquier mamá que está un poquito más aterrizada. Ajá. Que se supone que esta mamá está como pensando en otra hueá, ¿no? Claro. Si lo hubiese mirado bien, habría dicho, ¿por qué tienen los hoyos de la sábana tan separados? Sí. Entonces, no sé, esos detalles me gustaron mucho y hizo que también la pasara muy bien viéndola. Sí, hay un momento de mucha coordinación visual, que es cuando la mamá entra con Gertie, ¿verdad? Con la niña. Sí. Y empieza a dejar como una mercadería en el refrigerador. Ah, sí, sí. Y está ET ahí mismo. Y ella nunca ve a ET, pues, güey. Claro. Y ET se pasea, hasta lo golpea sin querer. Y es muy chistoso porque esa escena le sale muy chistosa a Gertie, a la Drew Barrymore, cuando es chiquitita. Ajá. Porque le dice, te quiero presentar al señor de la luna, que parece que acabas de matar, le dice, después de que le dan el golpe. Claro. Es muy chistoso esa parte, güey. Y ET está curado, Malsiva. Sí, güey. Es una muy buena coordinación visual esa secuencia. Sí, esa también me gustó mucho. Al igual que cuando se conocen esa que decíamos, porque hay un momento donde ellos arrancan como al ropero de Elliot, y es muy bacán como pone la cámara ahí Spielberg, porque se ven pasar de manera lateral. Y se ve pasar primero Drew Barrymore gritando, y después le tapas la boca. Sí. Y ET, todo urgido gritando también, porque la niña está gritando, porque se ve pasar así corriendo así con las manos. Sí. Sí. Es muy chistoso. Sí, sí. Los momentos chistosos que tiene son bacanes. Es más, en los momentos épicos que tiene, más allá de los momentos sentimentales, porque esos momentos son ya así como la cúspide de todo. Claro. Pero los momentos épicos que tiene son muy bacanes. La persecución en bicicleta, ahí está todo Stranger Things, insisto con eso. Es buenísimo. De ahí está toda la inspiración que tiene Stranger Things, está en esa persecución en bicicleta. Sí, totalmente. Increíble cómo está filmada, ¿cierto? Totalmente. Tú y yo estabas así como bien impresionado, maravillado, y también preguntándome quiénes eran estos cabros que estaban andando en bicicleta. Porque, no sé, era como una coordinación, pero al mismo tiempo como esta tensión, que claro, está hecha también por el montaje. Muy, muy bonito de ver. Sí. Y además entretenido, y está intenso, y preocupado. Entonces, siento que todos estos golpes de efecto, los logra demasiado bien en toda esa secuencia como de persecución y de escape también. Claro. Y los efectos visuales como que quedan en segundo plano. Claro. Porque al final ya no importa, un croma súper feo, los cabros nunca estuvieron en el aire, ni nada, ni siquiera agarrados por cordeles. Pero, sí, lo onda, les perdonáis todos. Y es cómo está armado, cómo está editado, cómo está puesta cada cosa en el encuadre. Eso es lo que cuenta en respecto a las películas de Spielberg en general. Claro. Pero sobre todo en esta película, sobre todo en esta época que hace la película. Exacto. Y además que le suma la película misma. Sí. Como no estás pendiente de si esto es real o no, sino de lo que implica de que lograron escapar. Es como los personajes están logrando el objetivo y además están maravillados porque está ocurriendo algo fantástico de alguna forma. Claro. Y no, y como te digo, visualmente es tremenda. Hay una toma que él hace como esto mismo que hacía en Tiburón. ¿Te acordás cuando en Tiburón el protagonista ve uno de los primeros ataques, que está como sentado así esperando que el tiburón ataque? Sí. De repente ve uno de los primeros ataques y aplica la cámara trombón. Sí. Esta güey que inventó Hitchcock, ¿verdad? En él. Ajá. Y el fondo cambia la perspectiva así de manera muy dramática. Claro. Aquí hace lo mismo, pero lo hace con la villa, con el pueblo, como desde el cerro. Claro. Y además cuando va terminando de hacer el movimiento, se van metiendo entre medio los científicos milicos, no sé, son como científicos milicos, que andan buscando a este extraterrestre. Y se van metiendo así como uno sacando fotos, el otro midiendo cosas, güey, el otro midiendo como radiación. Sí. Y es increíble la toma. Y es esa toma nomás. Y tú que hay listo. Claro. Como decís, ok, ET está ahí en esa villa, estos tipos están peinando todo este paisaje para dar con él y tú te das cuenta de que este movimiento te dice que van a dar con él. Claro. Van a encontrar dónde está. Sí. Y todo en una toma de 15 segundos. Claro. Y que es un plano secuencia además haciendo un movimiento que es muy significativo. Esa hueá, puta, para mí es como ya, ok, pagado. Sí. O cuando ellos llegan a la villa también. Cuando los científicos ya llegan a la villa y acachan dónde está ET. Claro. Y toda esa secuencia es muy maravillosa porque finalmente te das cuenta que al final tú veís puros hueones en traje o veís siluetas, pero nunca los veía ellos y al primero que le veís la cara es a Peter Coyote cuando entra y ya deciden realmente mostrártelo. Así que ya hay como una hora y cuarto de película. Es que eso mismo quería comentar cómo van mostrando como a estos villanos de alguna forma o antagonistas mejor. Claro. Porque son puros detallitos por el principio. Es como cuando van persiguiendo a los extraterrestres. Sí. Cuando se van, cierto, y dejan este bemol de este detalle de las llaves. Entonces, no sé, como que vamos entendiendo que son los malos de la película. Claro. Pisan agua, así como. Claro. Soy malote, tengo botas grandes. Exacto. Son como con puros símbolos de alguna forma. Sí. Pero también al igual que ET, como lo van descubriendo o se va descubriendo. Lo mismo pasa con estos personajes y es bacán como todos esos momentos que estáis mencionando. Sí me pasó exactamente lo mismo. Bueno, y por último me di cuenta esta vez de que de alguna manera el personaje de Elliot tiene que tener un cambio, ¿verdad? Un crecimiento más que un cambio. Claro. Hay un crecimiento obvio que tiene que ver como con la amistad que genera con ET y es lo que termina eso. Que es muy bonito además, es muy... Ay, es muy sentimentaloide, pero puta es imposible que la weá no te toque el corazón. Sí. Yo soy bastante palo, weón. Pero puta al ver esta película de nuevo, no, no, weón. Me di cuenta que igual tengo algo latiendo ahí debajo del pecho, weón. Yo no, yo no soy nada de palo. Yo acá no, yo sabía lo que iba. No, tú te dejas de llevar, no, no, yo no. A mí me tienen que dar su buena pateadura para botar alguna lacrimita. Pero claro, o sea, más allá de eso, ¿sabéis dónde me di cuenta que Elliot crece? Que tiene un desarrollo como personaje. Ya. Que al principio lo vemos con los amigos de su hermano, ¿verdad? Claro. Y él le está rogando que por favor lo dejen jugar, ¿cierto? Están jugando como un juego de mesa. Sí. Y no lo dejan, como que lo agarran para los hueveos. Sí. No lo dejan jugar nomás y como que le hacen un poco de bullying. De hecho lo mandan como a buscar la pizza. Bueno, por eso se encuentra con ET. Claro. Porque lo mandan a buscar una pizza afuera, ¿verdad? Lo tienen pala paipa. Basicamente. Pero después tú te das cuenta que él lidera la escapatoria que tienen de estos milicos y los policías y todo ello. Sí. Él lidera esa escapatoria, po. Y él les dice, síganme por acá. Y los lleva a salvo, po. Claro. Consigue el objetivo de escapar de todos los hueanes. Y ahí tú te das cuenta de que él creció, como que se desarrolló como personaje. Ya no es más el niño que está pidiendo por favor que lo dejen jugar, sino que él toma las riendas del asunto y él lidera. Claro. Eso me gustó mucho, voy a darme cuenta esta vez. Sí, qué bonito eso. Como ese viaje que tiene. Claro. Y mostrado como con esos detalles de alguna forma, liderando. Entonces como que ves como el recorrido que tiene gracias a todo lo que ha pasado. Entonces es bacán. Sí, me gusta mucho. Sí. Oye, Angelo, como que igual ya hemos hablado harto rato de ET y a mí se me está acabando la energía COVID que tengo. Todo lo que guardaste, así que sí. Sí, lo guardé todos estos días. Estuve guardando esta energía para ahora, para este capítulo. Así que no sé, tenía algo más que decir, algo más que aportar con respecto a ET. Nada más nuevo, sino que, bueno, recomendarla en una primera instancia y decir que es una película que tiene de todo y de todo en el sentido que es un viaje completo con distintas emociones. Es un personaje entrañable el que construyen y es una historia que siento que todavía se mantiene bien con el paso de los años y eso es muy bonito verlo, darse cuenta al revisitarla. Si no lo han hecho en mucho tiempo o si nunca lo han visto, recomiendo que se den ese espacio y visiten este mundo que es súper distinto a quizás lo que vemos ahora. Claro. Claro, está esta sensación de nostalgia que comentábamos al principio, pero además de eso es una película muy, muy bonita. Sí. Me gusta mucho, por eso la traje. Así que no, yo la recomiendo, pero con muchas, muchas ganas. Bueno, yo también la recomiendo mucho. Creo que de alguna manera, quizá a los de mi generación, a lo mejor a más generación, así como con el ángelo no somos de la misma generación y nos despertó lo mismo, que es como esta añoranza de ser niño de nuevo. O quizás como recordar cuando uno era niño y las cosas que hacía, no sé, pues con su amigo y todo eso. Y destaca también mucho lo que significa como tener una amistad y como dejar ir las cosas también. Eso también es importante dentro de la película, como entender de que todas las cosas tienen un ciclo y que no se pueden extralimitar esos ciclos por mucho que uno lo quiera. Así que sí, la recomiendo mucho. Bueno, visualmente creo que lo dijimos casi todo lo que teníamos por decir en el capítulo y creo que es maravillosa visualmente, más allá de sus efectos visuales que obviamente se sienten un poco arcaicos en esta época de cine, en que todo ya es como muy real, pero eso queda de lado. Es un poco como el Señor de los Anillos. Claro. Hay cosas que uno ve en el Señor de los Anillos que uno dice, wow, qué feo, pero filo, no te importa. Así que sí, la recomiendo. Mucho y como para ver una y otra vez. Y puta, yo recomendaría personalmente no ver la edición 20 aniversario porque igual le cambian algunas cosas que creo que le quitan como ese sabor especial a la original de 1982. Así que recomiendo ver la original. Estoy de acuerdo. Bacán. Oye, algunas cositas antes de cerrar. Primero que escuchen nuestro podcast hermano, el álbum esencial, ahí con nuevos capítulos cada semana, es decir, con nuevos discos también. También les recomendamos escuchar, se escucha desde acá, el podcast Amigo Nuestro, que ahí está conducido por Carlos Huerta y Felipe Chandía, que también tienen un episodio semanal. Lo van a pasar muy bien, es muy entretenido. Yo soy fan número uno de ese podcast. También enviarle un saludo a Rodolfo Joffre, nuestro diseñador, que nos hace todos los diseños de cada semana de nuestro podcast. Y por último, avisarles que la próxima semana, es decir, en el próximo episodio, vamos a estar con la película, espero decirlo bien, La Tenratkoma. O conocida acá en este lado del mundo como Déjame Entrar, del director Thomas Alfredson, del año 2008. Esta es la original, por si acá. La Déjame Entrar, no sé si es Noruega o Sueca. Sueca. Sueca, sí, ya. La Sueca. No es el remake. Ahí va a estar Héctor Muñoz y Esteban de la Vil conversando sobre esa película, así que para los que quieran escuchar ese episodio y no se quieran comer spoiler, para que la vean antes. Eso, Ángelo, que estén muy bien. Tú también. Esperamos tu pronta recuperación, fuerza y gracias por estar hoy día con nosotros. Bueno, ya van a saber si me escuchan en próximos capítulos. Espero que sí. Yo también espero escucharme. Sí. Ya, pues Ángelo, muchas gracias. Vale por el aguante y hasta un próximo episodio. Gracias por escucharnos. Chau. Chau.